Hola, otra vez. Vamos a comenzar con preguntarnos qué es la biología, ya que estamos en el curso de biología, y vamos a aprovechar para hablar de uno de los primeros temas, que son los niveles de organización. La biología, etimológicamente, viene del griego antiguo, bios, que significa vida, y logos, que se puede traducir como ciencia o como estudio, sería el estudio de la vida. Pero eso puede llegar a ser como muy filosófico y poco claro. De hecho, estudiar filosofía y la ciencia es súper apasionante, es muy bonito y muy interesante ver cómo se ha concebido la vida a lo largo del tiempo. Desde los griegos se concebía, y lo vamos a ver más adelante en origen de la vida, a la vida como la suma de la materia inerte, lo que no tenía vida, más una fuerza sobrenatural. Y, por otro lado, estaban los materialistas o mecanicistas, que consideraban que la vida era también el conjunto de la materia inerte y una fuerza, pero esta fuerza era una fuerza natural, como podía ser el rayo, como podía ser la lluvia. Estas ideas, de hecho, se ven reflejadas después en la literatura, por ejemplo, en dos novelas, Frankenstein, que tal vez es la más conocida, de 1818, y El Golem, de 1915, aunque hace referencia el Golem a ideas del siglo XVI. Entonces, en ambos están pensando en la materia inerte, el Golem era un, a lo mejor lo conocen, lo vieron en alguna de sus clases de filosofía, el Golem era un monstruo de arcilla al que se le da vida poniéndole la palabra de Dios en un papelito, o en la frente, no recuerdo, y bueno, después se vuelve loco, ¿no? Pero aquí estamos viendo la idea de la materia inerte, la silla más una fuerza divina. En cambio, Frankenstein, que representaba esta parte materialista, era también la suma de varias partes de cuerpos humanos y una fuerza natural, que en este caso la electricidad, si lo recuerdan, y en ambos casos se consideraba que ese monstruo podía obtener vida. Y bueno, estas son esas dos ideas o esas dos versiones encontradas del vitalismo y el materialismo o mecanicismo, como se le quiera llamar, y ya está bien, ¿no? Pues la idea del vitalismo ha sido rechazada, finalmente, por la ciencia, pero el mecanicismo no es del todo exacto, hay que tener mucho cuidado con el reduccionismo, en ciencia, lo que normalmente se hace es analizar las partes para poder entender la complejidad, pero si nos vamos con esa idea, podemos caer, ojo, en el reduccionismo. Hay que tener mucho cuidado con no ser reduccionista, y el reduccionismo es pensar que somos, por ejemplo, el resultado de nuestros genes, cuando en realidad somos mucho más allá de solo los genes. Hay una nueva rama de la biología, muy interesante, que ojalá algunos de ustedes que quieran seguir con este campo lo estudien, que es la epigenética, que es cómo influye el medio ambiente en los genes ya. Bueno, es muy interesante. Entonces, después surgió una visión que se le llamó organicista, en la que dice que el todo es mayor a la suma de sus partes. Si ustedes piensan, por ejemplo, en una persona que esté agonizante, sobre una mesa, pues tiene todas sus partes, ¿no? Tiene todos sus órganos, tiene todas sus células, tiene todas sus partes, y de un momento a otro, deja de estar vivo. Entonces, ¿qué es la vida? Bueno, la vida es una propiedad emergente de esas partes. ¿Qué son las propiedades emergentes? Miren, voy a hacerles esta analogía. Un punto, por ejemplo, es una parte, y una serie de puntos va a formar una línea, pero un punto por sí solo no nos explicaría si es una línea curva o una línea recta, etc. Si nosotros juntamos más líneas, podemos generar propiedades emergentes que ninguna de sus otras dos dimensiones tendrían por sí solas. Si nosotros concibimos las líneas como figuras geométricas y unimos esas figuras geométricas, pues podemos tener otra imagen totalmente diferente a la que nos darían las puras figuras geométricas por sí solas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un perrito, y si tenemos varios planos de ese perrito, incluso podríamos animarlo y tendría propiedades emergentes diferentes a las que tendría por sí solo una figura, una sola figura bidimensional. Algo parecido son los niveles de organización de la materia, que es el objetivo de esta clase y es estudiarla. Entonces, los niveles de organización de la materia, es cómo se organiza la materia y cómo entender cómo cada una de ellas está dentro de la otra. Por ejemplo, ustedes vieron en química, analizaron que hay muchos átomos. Piensen cuáles son los átomos, ¿no? Cualquiera de la tabla periódica, el oro, el magnesio, el carbono, el hidrógeno. Y si juntamos dos o más de esos, vamos a tener moléculas. Y si juntamos varias moléculas, vamos a formar organelos. Y si juntamos varios organelos, vamos a formar células. Y si juntamos varias células, vamos a formar tejidos y así sucesivamente. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos entonces un átomo, el oxígeno. Y si yo junto muchos átomos, puedo tener suelas sencillas como el agua, H2O. Pero puedo tener moléculas más complejas como esta molécula de glucosa, que va a ser muy importante más adelante en el curso. Y podemos tener moléculas todavía mucho más complejas, como esta que estamos viendo acá, que es un fosfolipo. Un fosfolipido que tiene una parte hidrofílica, este grupo fosfato, y una parte hidrofóbica, que es este ácido graso que está acá. Y que podemos representar con bolitas y palitos, como vieron también en quimio. Porque cada vez se va haciendo más complejo. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, un fosfolipido, que ya es una molécula muy compleja. Y vean cómo es apenas una pequeña parte, en este caso, de lo que sería una bicapa lipídica. Y esa bicapa lipídica es básicamente la membrana de una célula, como la piel de una célula, que ya es mucho más compleja. Y como vamos a ver en otra sesión, la célula es la unidad mínima de la vida. Entonces vean cómo ya una célula puede ser impresionantemente compleja. Por eso casi todo el curso vamos a analizar a la célula y lo que pasa en la célula. Bien, siguiendo con los niveles de organización, entonces aquí tenemos un corte de una célula, que es mucho más que la bicapa lipídica. Aquí estamos viendo que tienen también proteínas y carbohidratos, que sirven como antenitas, lo vamos a ver más adelante. Pero todo esto decíamos que es apenas como la piel de la célula. Esto que estamos viendo en esta imagen sería una célula. Y aquí estamos viendo uno de sus organelos, que aquí ya lo podríamos ver en el microscopio. Lástima que no vamos a poder tener la práctica. Pero aquí podemos ver en el microscopio las células con sus núcleos. Y bueno, esto es una célula que, ojo, es tridimensional, no es bidimensional, pero pues en un dibujo lo vemos bidimensional. Entonces esto sería una célula y todas estas en su conjunto forman otro nivel de organización, que es el tejido. Aquí estamos viendo un tejido epitelial, así se llama este tejido. Este tejido epitelial, pues estamos viéndolo aquí. Es un tejido, aquí estamos viendo cilíndrico, complejo, con varias capas de células. Pero aquí tenemos uno más sencillo, con una sola capa de células, es el tejido epitelial. Son células que tienen la misma función y están juntas. Pero aquí abajo hay otras células de otro tipo que tienen otra función y por lo tanto forman otro tejido. Es el tejido conjuntivo. Y más abajo estamos viendo células que tienen otra función y forman otro tejido, que sería el tejido muscular. Y todas juntas, bueno, después se repiten más abajo, tejido conjuntivo y tejido epitelial. Y aquí estamos viendo tejido muscular en dos formas. Una la estamos viendo de frente y otra de la arriba. Y bueno, todo esto estaríamos viendo parte de los tejidos de un intestino. Bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, este intestino. Esta es una parte del intestino, que sería una partecita que estamos viendo aquí. Y que formaría todo este órgano. Estamos viendo ahora que un órgano está formado de varios tejidos. Y entonces este órgano que estamos viendo acá ahora, el intestino, va a formar parte de un sistema, el sistema digestivo. Y un conjunto de sistemas van a formar al individuo. Les voy a dejar en el Google Drive una imagen para que lo anoten y sobre todo anoten las definiciones, como que el individuo es la suma del otro. Más bien que un conjunto de órganos nos va a formar un sistema, y un conjunto de sistemas van a formar un individuo, etcétera, etcétera. Ya en Biología 2 vamos a ver otros niveles de organización. A partir del individuo, cuando tenemos varios individuos que suman ciertas características, después vamos a ver el concepto de especie, van a formar una población. A veces población y especie se confunden, y a veces es lo mismo. Por ejemplo, la vaquita marina, nos queda una sola población en el mundo, la población que vive en el Golfo de California, en el norte del Golfo de California, es la única población que hay en el mundo, y esa es toda la especie. Pero una especie puede ser todas las poblaciones que hay en el mundo, de un grupo de organismos o de individuos que comparten ciertas características que vamos a ver a detalle más adelante. Pero bueno, entonces, un organismo o un individuo, y varios de ellos van a formar una población y varias poblaciones de especies diferentes, por ejemplo, aquí estamos viendo aves, árboles, van a formar una comunidad. Y esa comunidad más su medio abiótico, por ejemplo, estos peces y corales, más el agua y la luz y las corrientes y la temperatura, nos forma un ecosistema. Esto lo vamos a retomar otra vez en Biología 2, pero es parte de este tema, que son los niveles de organización. Entonces, para redondear este tema, además de ver la imagen que les voy a dejar en Google Drive, les voy a pedir que hagan un archivo con los niveles de organización, y hagan una tabla con los niveles de organización, como estamos viendo aquí, átomo, molécula, organelo, y ustedes se pongan a buscar ejemplos, ejemplos diferentes de preferencia, a los que les voy a dejar en la tabla. Puede ser o no, que también le pongan ilustración, me importa un poco más esto. El nivel de organización y varios ejemplos que ustedes puedan encontrar. Decíamos, por ejemplo, ejemplos de átomos, pues tenemos casi cualquier tabla periódica, la podemos considerar cómo va a estar compuesto de átomos. Carbón, hidrógeno, oxígeno, azufre. Y moléculas, pues moléculas como agua, como el ADN, como las proteínas, hemoglobinas, un ejemplo, una proteína, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tendrían que mandar esta tabla, y es así, se tienen que enviar otra tarea, que es una recomendación que no tienen que mandar, pero que se les recomiendo mucho, sobre todo si llegaran a tener que hacer examen de esto, es escribir tarjetitas con los diferentes niveles de organización, por ejemplo, que además luego se pueden confundir, por ejemplo, organismo, organelo y órgano, suenan parecido y a veces nos confundimos, pues son diferentes niveles de organización. Entonces, yo creo que una buena forma de que puedan ustedes estudiar y que hagan esto para ustedes, es que organicen esto en tarjetitas y las varajean, después las revuelven, eligen cinco al azar y las tratan de organizar del más grande al más chico, del más chico al más grande. Y lo corroboran con su tab. Y bueno, este es todo por hoy, espero que les sirva, pero es todo por esta sesión, vamos a seguir viendo todavía otras sesiones antes de concluir esta semana. Por ahora, es todo.